¡Eres blanco! ¡Eres blanco! ¡Eres blanco! ¡Eres blanco! Yo lo he visto en los antenes como durmiendo en un varón caminando por las vías Siempre está buscando A siempre sin frenos Que nos lleve a cada luz En la luna en la ventana Se acurruca por ahí Va quedándose dormido Y entre los veintos Siempre está buscando Un tren para cada luz Y entre los veintos Y entre los veintos Y entre los veintos Y entre los veintos Yo he visto Los andenes Siempre está buscando A siempre sin frenos Que nos lleve a cada luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!